El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llega al tercer año de su administración con el respaldo de una gran mayoría de mexicanos. Los altos niveles de popularidad así lo reflejan, pese a los desafíos que todavía enfrenta su gobierno. En materia social, la inseguridad, la lucha contra la corrupción y el combate a la pobreza, siguen en la lista de promesas por cumplir. En lo económico, si bien fue mejor 2021 que el año pasado, la inflación y el crecimiento serán los mayores retos que tendrá que encarar a 4T en su camino hacia la recta final del sexenio. Andrés Manuel López Obrador tiene uno de los mejores niveles de aprobación, pero con retos sustanciales en crecimiento económico. En gran medida por la pandemia, inseguridad y combate a la corrupción, una de las principales banderas que lo llevaron a Palacio Nacional. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.